No puedo presentarles lo último que queda para terminar esta tercera edición porque él mató a un... Él mató... ¿Él mató a qué? A un policía motorizado. ¿Picone hizo eso? No lo puedo creer. No, no, no creo. No creo que Picone haya hecho eso. Él mató a un policía motorizado. ¿Me está hablando en serio? ¿Piensa que yo puedo dar una información tan seria de esta manera? No entiendo lo que me está diciendo. ¿En el medio de una carcajada? Pero perdón, no sé qué tiene que ver con... ¿Cómo que no entiende lo que me está diciendo? Él mató a un policía motorizado. ¿Quién? ¿Cómo nos vamos nosotros habitualmente? Nos vamos con la puerta. ¿Por dónde nos vamos? ¿Qué estamos viendo? Siempre nos vamos con un video musical, Ernesto Fernández. Sí, así se llama el nombre del tema. Muy bien. Él mató... Vamos a hacer una semana indie rock. Indie rock. Seguimos repasando géneros musicales con Ernesto Fernández. Me gusta mucho el indie. Alejandro Picone. El indie car me gusta a mí. Él no mató a nadie y se va. Y se va, está bien. Bueno, entonces con este género... El día de los muertos. El día de los muertos. No es hoy, es el nombre del tema. Bueno, en serio se llama así, no, no puede ser. O sea, ¿no hay una legislación en cuanto a esto? ¿Cualquiera puede poner el nombre que quiere? Yo puedo poner, por ejemplo, Mi perro casó una mosca. ¿La casó? La casó, la casó. O sea que, ¿puedo crear una banda con ese nombre? Por supuesto. Bueno, bueno. Y vamos a estar repasando. Yo voy a pedir algo. Ernesto Fernández, yo le voy a presentar lo primero. Estamos repasando géneros musicales. Indie rock. Él mató un policía motorizado. Quiero que mañana investigue un poco en internet. Que googlee un poquito y que me diga de qué se trata esto. Escuche bien el tema y lo charlamos. Quiero que también después me hable un poco del pop, rock. Lo charlamos. Esto sería algo de Indie, pero después lo charlamos. Mañana investigue, por favor. Bueno, y con Indie, entonces, o con el policía motorizado, no me acuerdo bien como se llamaba, nos vamos. Nos encontramos mañana. Nos vamos. Que tengan un excelente día. Se quedan con el policía motorizado. Chau. Chau. Besando la pared ¿Cuál será mejor Anunciar la oscuridad De la galaxia renacer Este diciembre es el final Señor De la galaxia De la galaxia De la galaxia De la galaxia De la galaxia